¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.05 minutos del día sábado 29 de enero de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transferencia del sorteo a la Torrebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Empezar el año con suerte es que revancha haya caído y que veas números por todos lados. Apuéstale las señales jugando balote o revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del 2022. Con los 20.000 millones que te entrega baloto y los 2.000 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 18, 1-8. Segunda balota, la número 22, 2-2. Tercera balota, la número 8, 0-8. Cuarta balota, la número 19, 1-9. Quinta balota, la número 32, 3-2. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1-0-1. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 40, 4-0, 41, 4-1, 18, 1-8. 24, 2-4, 2-9, 2-9. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, la número 5, 0-5. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo.